Bienvenidos aquí a un nuevo directo Bueno, estamos aquí en Resident Evil 2 Remake Porque ahora vamos a iniciar una nueva partida Porque la de Leon me la estaban pidiendo muchas personas Vale, entonces pues Vamos a comenzar una nueva partida Con Leon Scott Kennedy Y la vamos a poner asistido como vi Porque ya saben que yo soy un novato en este juego Y lo primero sería pasar en asistido Luego nos iríamos a Hardcore Esto de Resident Evil sí lo van a ver mucho en el canal De hecho Esta escena ya la vimos Donde come la hamburguesa Pero la vimos No sé si se recuerdan que la vimos en blanco y negro ¿Por qué? Porque tenemos el traje de Noy con Claire Pero igualmente se los voy a dejar Por si no la han visto Vale, sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo Ah, venga No, escúchame, ¿vale? Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su cara Estaba podrida Parecía un muerto Un muerto viviente, tío Ahí va tranquilito el señor Mientras se atropella a un zombie Como que deja Un conductor automático Ok, yo veo que esté tranquilito, ¿eh? Escuchando la radio Ahí se distrae El mismo no va a hablar Desde este video no sabe nada . Ah, vaya a vivir bastante contento, ¿eh? Jajaja Hay toda la sangre del zombie que ha perdido Ya no sabe que ser el señor Es obvio Detrás de ti amigo Nada más se vio en esa escena También en el Resident Evil 2 En el normal También se vio en esa escena Y desde ahí se cortaba Desde ahí no cambia nada No sé si se acuerdan Que con Claire era Era la moto No sé pero Siento que voy a pasar primero la de Leon Se me hace la más sencilla La más fácil No hay nadie Aunque hay que tener cuidado Por acá Porque El Leon sale antes los perros Sale No sé un cocodrilo para mi Espero que no salga el cocodrilo de Resident Evil 2 normal eh Porque va a ser bien difícil matarlo Ya sabio hay que hacerlo Igual que como la tienda normal Lo que hicimos con Claire No hay nadie 4.58 dólares Que estafa Que estafa es eso Y nos voy a cerrar ese policía de la nave Ahí está Ahí suena la puerta No se encierra ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a convertir en zombie Y no quieren saber nada de lo que A través de mi se hagan los flores Ahí se cae No se por la llave que estaba por acá Y ojo porque de regreso Se va a levantar No puede ser ¿Aca? No se por acá Vamos a poner la llave Desde acá ya me voy a hacer Joder Joder Los de ahí ¿Estás bien? Llegan siempre Salvatte Ya me las darás Si vivimos Mierda No se por allá Sin Resplod Kerry ¿En streaming? Mierda Suena ¡Excelerando! Vale, ok. No estaba nada mal ahí. Oye, y si es cierto, ¿por qué Leon le puso gasolina al carro? No se supone que no había. Bueno. ¿A quién guadalajara? No hay gasolina. Ah, pero ahí ya sea en Japón. Sí, sí. Hay perdona. A ver. Ok, me fue en toda la intro. Se las voy a dejar por si no la han visto. Igual con Claire se las dejo. Hay las dos campañas, chicos. La de Leon y la de Claire. Vean su preferida. Para mí son las dos, la verdad. Qué bonita intro. Qué bonita intro. Están bien copadas. Están bien copadas, ¿eh? Bien copadas. Pero copadísimas. Resident Evil 2. Remake. Le faltaron el remake, pero se las dejó pasar. Le damos porque hicieron bonito el juego. Pero ahora ni se las dejó pasar. Ok. ¿Está bien en el directo? Sí. Veo que se ve muy bien. Tiene que haber. Aquí es cuando no pueden salir del auto. Lo vimos en la campaña de Claire. Tendremos que seguir caminando. Y tenemos que ir a la comisaría. O corriendo. O corriendo. Ah, ahí dice Joder, ahí están Ahí se le va a ir a la autobús, ahí se metea Se me calta ¡Agárrate! Aquí está ganando el putazo que está aliado en el delante Toma Ese putazo Pero es que esa es la forma de De sentir De jugar al juego, ¿no? Que dice Tan bonito que Y se va a sellar Compró un carro Caliente Y se vio también en el juego Viejito Que también se ve cosas de juego viejito Que nos cambien mucho Ahí está No No puedo quedarme, es peligroso Sigue tú Te veré en la comisaría Allí estaré Esto está descontrolado Ahí Y... Vamos a estirar A los zombies Porque tampoco tenemos muchas balas Y nos van a servir estas balas Es la verdad Ahí está la comisaría Está muy cerca Es que vamos A los zombies De hecho Así se debe pasar De los zombies No se debe disparar No se debe Porque mira Hemos 5 balas nada más En eso no era posible Ok Aquí es donde sale nuestro amigo Marvin Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo Como ven Ya había iniciado con otra Leon Pero... Me pareció mejor compartirlo con ustedes Me quedé en el mismo punto De hecho Vamos a guardarlo Vamos a guardarlo De Albert Vamos a guardar esto Porque No lo ocupamos Vamos a arcarlo de Albert Porque es más potente De lo que tenemos Y en realidad Tiene que haber alguien No 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 David Marvin ¿Me oís? Hay una salida Está aquí Sigue Enviad refuerzos Pasillo este Enviad refuerzos Eh ¿Cuáles refuerzos? Nada más tiene la Leon La verdad Debo encontrarle Sí Yo te ayudo a encontrarle Sigue Ok Vamos a agarrarnos Las balas de estas Así que La vamos a ocupar Vamos a ir arriba Por balas Porque la verdad Había balas arriba Y me dejé pasar con Claire De hecho Pero con Leon no No, no, no Aquí tenemos las balas Y obviamente La vamos a recargar Con la pistola De Albert Es de 15 balas Mínimo A ver Esto parece ser cerrado O esta Cerrado No Esto es cierto Vamos a ir al cuartito De acá Creo que esta ya me la sé León 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 Ahí está Si ya me lo sabía de hecho Ok Medellín del León No sé si Como cuando ya van jugando Más Resident Evil Ya te saben todos los tipos de medallones Nada más Yo me sé nada más ese La verdad La verdad La hierba verde El folleto de la ciudad Todo lo extraño que ha pasado Y todo La caja fuerte Perfecto Esta no la hemos abierto Ni con Claire Ni con Leon La verdad No me sé esa clave de combinación Vamos a dejar el medallón Vamos a dejar el medallón Ok Ok Acá había el spray Perfecto Spray de primeros auxilios Y no hay balas por qué Tenemos que ir al puerto del vigilante Si Como esto ya se se ve en la demo En realidad Vamos a ir hacia abajo Venga Leon Venga 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 Leon Ay León con garra Ocupamos un combustible por esto Esta parte está cerrada Vamos a llegar a desperarse ¿Qué es? Esta puerta está abierta Vamos a prender las luces Porque no veo A ver la máquina de escribir La antigua Como se ven los policías Ahora ya no las usan De hecho Venga Yo no veo que la Venga Venga chicos Dejen su like Y su suscripción Para más Resenible Vamos a ir a acá El baño apestoso El baño El baño El baño El baño El baño Que trae Sprite Jaja El baño es frictoso El baño es frictoso Ya ocupamos la cortadura Vamos a poder ayudarle Que igualmente se va a morir Rápido Lo hagamos Hable Veo Banco No pasa nada, ya se murió brother, te lo perdiste, no pudiste figurarte Ahí tenemos el librito que nos va a servir casi Porque ya tuvimos el primer medellón, que era de león Nos falta el del unicornio y el de la estatua de la libra Eso creo Ahorita vamos a escapar así No más Nos echamos al mismo punto, sin avión Qué tonto ¿Estamos bien? Sí, estamos bien todavía No sé cómo resiste tanto el bien Fernoflow, por favor ¿Me puedes dejar? Fernoflow, por favor Ese era Fernoflow, por si no lo notaron No pude Ella, estoy ya también muerto Bueno, el peón, no te has muerto, ahorita ya te he muerto Se acabó Por ahora Gracias Marvin Brañam Leon Kennedy Había otro agente y no pude No pude Ya sabemos que no pudiste Trata, pero no pudiste Y van a empezar a hablar de cómo empezó y todo eso Aunque vemos con otro traje a Leon Ahí se cambia Por el traje de la policía Se ve más chido Ojalá hubiera venido Y me ofreza, pero se ha hecho Teniente, listo Con suerte conseguirás salir de la comisaría El agente que viste, Elliot Dijo que este pasaje secreto podría servir Buenas noticias Otra vez Un rapido Arreads No 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 Gracias. 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 Ahora chicos, ya estamos de vuelta. Perdonen por... ...pararlos tanto que igual en Youtube... ...podrán adelantar al video. Primero ponte a salvo. ...esas cosas... ...uniforme o no. Está local. Te lo cargas. ¿Vale? O corres. ¿Vale? Sí señor. Perro lío. Sí señor. Jajaja. Ahí tenemos el cuchillo de combate. Vamos a dejar el sprite. Mira, nos vamos a tomar la planta. Y... ...vamos a dejar un sprite. Y al otro no lo vamos a llevar. ¿Vale? Dejamos un sprite. Y la pistola. Ok. Vamos a guardar nuestro proceso. Estamos jugando con... ...Lyon en standard. A ver que tan difícil era. Es más difícil de... ...lo que está aquí. En realidad. Vamos a ir por acá porque... ...ya te vamos el primer medallón. Sí, sí. Podría ser. Etc. Vamos a cortar esta pieza. Para entrar. Ok, ahí vale. Cominamos. Ah, huevito. Ah, las tablas de madera. Aquí está. Perfecto. Ya empezamos por el oscuro, chicos. Nice. Y aquí lo... ...lo checa Leon. Yo en la demo pensé que era un zombie. ...lo que era un zombie. Porque era miedo. Pero no. Mira lo que le hicieron los zombies. Pero los dientes no se le caían. Aquí se me va a caer el cuerpo. Obvio. Está no quiero pedos. Vamos a poner las tablas por aquí. Para que no... ...no hagas un pase. Que se pasa lo comenzaría. Va a ser un cago. Pero... Ya pasó uno. Ok. Capinando. Registro de los eventos 25 de septiembre Mata de la comisaría Ok Vamos a ir por acá Una tarjeta de llave Vamos a ir por acá Aguante que la escopeta Digo, el lanzagranada La vamos a tener más adelante Me gusta esta pistola Porque Es la más ¿Cómo se dice? La más alta del nivel Si es que no la bajaron, claro Que ya no me sé la clave La escribió Elliot La primera tarea del novato Si Creo que ya no es esta Era ¿Veis? No M Si no era la N Exacto Y esta Era M R F ¿No? No No M M G Si Es que Ya me la hice la verdad No, no Esto es para la pistola Matilda Y la era ¿Qué dice ahí? Mira, es que es que me dice Perfecto ¿Sabía? ¿Muerto? ¿Cómo se ¿Cómo se tiró? ¿Quién rompió la puerta? Che, gordo Gordito Pensé Te habían muerto No te me aceptes, por favor Yo no te quiero como amigo Ni como novio Ni como nada Ellos son cualquiera para mí Bueno, tenemos el depósito de seguridad 208 Pues ahorita no vamos a sacar las bolas de escopeta Vamos a dejar todo como Ah No, la 109 Sí, porque Muy acabado de munición 109 y 102 El 2 no lo tenemos Acuérdate, Alan Sí 109 109 Oye Era 104 Entonces No Tenemos un sombre y la espalda, eh Hay que tener No hace falta que la mira láser, eh La vamos a conseguir más adelante No ahora No todavía, claro Pero más adelante Sí Vamos a agarrar esta tabla Y salgamos Y salgamos A por La Bueno La yerba Perfecto Eh, beneficios ¿Qué dice? Ah, la yerba verde Y la yerba azul Sirve para La yerba azul sirve para curar veneno Vamos a recoger esta arma Para combinarla Con esta Matilda Con cargador No sé si tienen dos balas Pero what Que seis hay Vamos a guardar también la pólvora Por ahora Y vamos a guardarla Bueno chicos Dijen su like Y su suscripción Para más jueces en Evo Chavo Porque el El C ya lo Ya lo acabe Igualmente Lo voy a traer al canal Pero Será con mods Ahora Cominemos esta pólvora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El negativo No tienen prueba De no tener bajo Suspectorio Vemos la yerba roja Que por el momento No lo vamos a llevar Lo vamos a dejar En el baúl ¿Por qué? Porque no tenemos Mucho espacio De mochila Vamos a dejar Arriba Ok Balas Vamos a dejar Los baños Mi cuerpo Esta no me la sé Bien A ver A ver La D No La verdad es que no sé Es que de momento Vamos a pasar De ellos Que más fuerte Portátil Ok Para tener Para tener La tecla Para tener La tecla Vamos a Examinarla Y ya sé Lo que hay que hacer Bueno Este siempre va a estar Diferente A los otros Ok 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 No Ya la caje Ah Era Así No Así 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 Este 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 Ay Joder Joder De mero Abajo Si Si Cierto Si Si Su like Y su Suscripción Se agradecería Qué guay No lea yo Esto Ay Ahorita Perfecto De pura cagada De pura cagada Ok La tecla La tecla Pequeñita Inserción Es de la caja Puerta Ya no Necesito Eso Ya lo hice Un punto Por Acá Vemos Uno Travieso Eh Que 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 Combinamos Perfecto Vamos a ir Por acá Porque Ok Creo No 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 me la sé Tampoco Ok La llave Mira Mira Que Que Eso La La Tabla De Madera Pólvora La vamos a dejar De momento Vamos a pasar De ella Vamos a Vamos a Retrasar Vamos a Retrasarnos Dejamos Este minuto Dejamos Mucho Jó Desde T peux Jó genetically Tampoco Tallo Aunque Tengo maar Johnson Tre T 열� Loquillo Por favor ya Ya vieron como les digo La arma tiene un superpoder O algo así Tiene balas potentes Ay wey Me asusté Me cabe Voy a pasar de ender Demand Bueno A lo mismo Desinsertar la llave Pasar Que vamos a ir con Barbie Pero hacen una noticia Claire Perfecto Si se llama Claire Vino conmigo a la ciudad Puedes ir a esa entrada Por la segunda planta Lado este Ok De acuerdo Gracias Estas a punto de morir Te tienes que curar Bro Bueno A punto de convertir Convertir En zombie ¿No? Se puede decir Mi gripa La verdad es que Más mal en día Pero eso no me impide Subir videos Vamos a echarla Allá eh Vino conmigo a la campaña Ok Pero se va bajo Leon Ahora yo se agarro Ok Ok Las cinemáticas andan Muy buenas Bien día No tienes que ir Claire Deberías irte ya No te preocupes por ti Cuídate también Claire, debes irte Ya Eh, saldremos de esta Los dos Hice lo mismo Leon Ahora lo hice Claire Bueno Están muy buenas Las cinemáticas Ok Te gasto las balas bro Mierda Ok ¿Tenemos las balas infinitas o qué? ¿Qué dijo? Ya sé Eso es lo que pasa Vamos a guardar la tecla Porque De momento Pues No la ocupamos No te caes mi cuchillo Tampoco Ya Ya Se acabó Mi cuchillo Gracias No sé La verdad Están muertos O vivos La verdad Muchas gracias La mano Vamos a dejar Ay cabrón La tarjeta Ya ves acá Necesitamos La gema roja Para esto Vamos a dejar Unas cosas Que no ocupamos Vale 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 Vamos a bajar Ok Vamos a dejar Estas balas Esta tecla Y vería que ya Bueno O sea ¿Sabes qué? O sea No sé Si las tablas Las voy a ocupar Ya les trae No No me arriesgo Y voy No me arriesgo Y voy Vale Estás aquí Aún vive Sigue con vida Perfecto Necesitamos Una mochila Ya Por favor La necesito La ocupo La verdad Es que Si la ocupo Por acá Esta llave La va acá ¿Vas a abrir o qué? Pásale Mijo No 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 Pero acá Es para Mira Ya se ha ido Ya Pues nice Nice A ver Acá afuera Había La herramienta Para cortar No Al momento La dejamos Las tablas Vamos a cortar Vamos a cortar Esto Vale Chicos Dejen su like Y su apoyo Una más Perdón Perdón Por favor Ya Se vio un copado Y todavía sigue Perdón De los cojotes Dejenme Dejenme Por favor Dejenme Por favor Dejenme Dejenme Horá Perdón Lo siento No fue mi intención Bueno En realidad Sí Ok ¿Qué haces broder? Ojo Que buena La nada Ceradora Lo siento Ya no tengo espacio Es que Es que A ver ¿Qué hacemos? Hay un Paul Por aquí Paul No 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 hacemos Ningún Paul Queda Acá está Todo lo que ocupamos En realidad ¿Qué hacemos? Vamos a quitar Esta puerta La silla Hola Fernanfloo A mí No sé Fernanfloo ¿Eh? No me gustó Te veo Qué gordo Esa es muerte ¿Verdad? No se ve Por aquí De momento No podemos Pasar ahí Necesitamos Las cosas Necesitamos El Componente Electrónico ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos vamos a regresar? A ver Por acá Perfecto Perfecto Nos vamos a bajar Para guardar las cosas Que no ocupamos La tecla Es lo más seguro Que la vamos a ocupar Es que Todo ocupamos Ahora Ya todo Voy a dejar Cosas Tal vez Me arrepienta De dejarlas Vamos a guardarla Vale Chicos Dejen su like Y su apoyo Para más 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 Vamos a salir Ahí se va a quedar Que mi hijo no pueden pasar Yo les abro la puerta No tengo llaves Hijo de su madre Perdóneme Tengo que dejar ahí A ver El componente electrónico Y esto ¿Para qué sirve esto? Desde el momento Vamos a dejar ahí Vamos a Poner el componente El componente electrónico Ahí está Nos regresaremos Por la En la pegadora Ok Y ahora Lo que vamos a hacer Vamos a dejar La granada Y nos vamos a llevar La tecla De repuesto Ok Vamos a ir Al depósito De seguridad Por la Lanzar Terminadas Ok Vamos a poner La tecla De repuesto En el número 2 Y Vamos a poner La tarjeta Para La escopeta Esta Si es Si es Escopeta Esta Si no Si es un Kler La lanzar La lanzar Granadas Kler Esta es escopeta 208 Perfecto 28 Perfecto Vamos a ir por ellas Lo máximo Son cuatro balas Vale Ok Bien Todo No se para que sea Pero Bueno Es para Una polva De momento Lo vamos a dejar Ahí No me gusta Que me Estén Mensajeando A la hora Del director Todo Sobre Taquillas Hola brother Eh Lo de nosotros Sería Regresarnos Ir hacia La biblioteca Dejar Cosas Obvio Como No se que puedo Dejar Todo me va a Servir Vamos a Guardarle Vamos a ir a La biblioteca Por el Otro Medallón Si puede Decir Listo Tenemos un espacio Más Vos Dejar Márete Por favor Ya Estuvo suave Este cuchillo Tenemos que guardarlo En el baúl Mientras nos dejamos el otro Perfecto Vamos a ir por acá Gracias 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 Nos vemos Ahora ya tenemos el libro rojo Que lo vamos a ocupar Por la mano del rey creo Así que vamos a dejar un espacio Las balas de escopeta Vamos a dejar Ok Vamos a ir Hay muchas llaves Creo que era por acá Ah la mano La mano de la estatua No Tienen que combinar Si es cierto Perfecto Entonces ya nos Ya era la varita Ya que era la varita La varita de Harry Potter Dios Dentro Objeto clave Vamos a terminarlo La joya roja No sé para qué sirve la joya roja Se me olvidó En realidad ya se me olvidó Para qué sirve Pero bueno Vamos a ir por acá abajo No la voy a guardar Porque Siento que la voy a ocupar Porque no la voy a Es que no la voy a Estaba el zombie mordido Una roda Vaya No tendré la mejor precisión Ya Murió Pero este gordito No se muere No se muere No se muere No se muere Ya no Ya no Vamos Una palanca Para esto Ok, más espacio de mochila Gracias, señor Grabatos de Aline Ok Comparamos, 11-4 Cominar, por favor Se ocupó balas Bueno, no tantas, ¿verdad? Se ocupó balas, muy poco La pólvora Pólvora Pues, de momento vamos a pasar Vamos a pasar de aquí ¿Dónde está la puerta? ¿Dónde está la puerta? Ahí está Se me olvidó donde se va la puerta Creo que Necesitamos una palanca para poder pasar el puzco Ahí arriba de las escaleras Ah, pues El puzco Mira Aquí está el otro medallon Vamos a verlo A verlo de la gente Es el del unicornio Este Amor Y Vuelva Ahí anda el unicornio Perfecto Está cerrado Está cerrada la parilla Estas cinco balas las vamos a guardar No No soy mucho de guardar balas Pero Pero bueno Vamos a dejar El medallon El medallon del unicornio Se ve Echado Se ve Echado 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 Estas balas Y Vamos a guardar La partida Vamos a avanzar Un poco más Y Ya hasta ahí Lo dejamos Un poquito Un poquito más Vamos a avanzar Ok Vamos a ir por Esta zona De la biblioteca Para desaparecer Sólo necesito ¿Dónde están las duchas? Sí, sí, otro Las duchas No están por acá No están por acá Entonces vamos a ir abajo Porque No están por acá las duchas Vamos a ir a las duchas Vamos a ir a las duchas Para ponerla palanca Creo que va por este lado Creo Sí, creo Sí, porque acá están las escaleras Sí, porque acá están las escaleras Y nos iremos Y nos iremos Acá No hay escaleras Ah El otro lado No puede ser No puede ser No puede ser El otro lado No es los desangre Estoy viendo Si me iba bien Estáis viendo Es decir, sí, gracias Ese daño es una slaza Es de arriba la mierda pero eso lo lavamos pero es que la sala de descanso nos cierran las escaleras allá que hacemos nos vamos por allá o que? si no pasa nada que me conjunto de lado pues iría a dejarlo para que no se haga el episodio mas grande pues si lo vamos a dejar lo vamos a guardar de hecho y pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar mira ya me esta llevando por acuerdo lo voy a rechazar de momento y pues bueno chicos hasta aquí lo vamos a dejar espero que les haya gustado el directo que lo hayan gozado y pues bueno yo lo voy a dejar hasta acá y nos veremos en el siguiente directo chao quizán ya parale con la llamada ya y Gracias por ver el video